El tiempo presente en español Explicación gramatical Verbos irregulares con cambio de raíz de E a Y Nuestros objetivos en español At the end of this lesson, you will be able to 1. Recognize the regular conjugation of stem-changing verbs from E to Y 2. Identify the regular conjugation of the stem-changing verbs with the personal pronouns nosotros and vosotros 3. Recognize the different ending for each personal pronoun in stem-changing verbs from E to Y Nuestros objetivos en español Al final de esta lección, tú podrás 1. Reconocer la conjugación irregular de los verbos con cambio de raíz de E a Y 2. Identificar la conjugación regular de los verbos con cambio de raíz con los pronombres personales nosotros y vosotros 3. Reconocer las diferentes terminaciones para cada pronombre personal con los verbos de cambio de raíz de E a Y Tiempo presente Verbos irregulares con cambio de raíz de E a Y Stem-changing verbs In Spanish, in the present tense, stem-changing verbs that N in R or Eir change the stressed E to Y I understand, entender, yo entiendo Verbos con cambio de raíz de E a Y Entiendo The stem changing verbs involves changing in the stems e to ye with all personal pronouns except with nosotros and vosotros Let's say perder to lose Yo pierdo, tú pierdes, él, ella, usted pierde But now pay attention to nosotros, nosotras perdemos, vosotros, vosotras perdéis Ellos, ellas, ustedes pierden Los verbos con cambio de raíz involucran un cambio en la e de la raíz por ie en todos los pronombres personales excepto nosotros y vosotros Por ejemplo, tengo el verbo perder, to lose Yo pierdo, tú pierdes, él, ella, usted pierde Ahora, prestemos atención a nosotros, nosotras perdemos, vosotros, vosotras perdéis Que tienen estos dos pronombres, el nosotros y el vosotros tienen una forma regular Y luego tenemos ellos, ellas, ustedes pierden Que también cambian de la e a la ye Entender, to understand Yo entiendo Tú entiendes Él, ella, usted entiende Nosotros, nosotras entendemos Nosotros, vosotras entendéis Ellos, ellas, ustedes entienden Very important This group of verbs have a regular form for the personal pronoun nosotros and vosotros That means the e and ye change do not take place with this subject pronouns Ahora tengo una lista de verbos irregulares con cambio de raíz de e a ye Uno, apretar Dos, ascender Tres, atravesar Cuatro, calentar Cinco, cerrar Seis, comenzar Siete, confesar Ocho, convertir Nueve, defender Diez, despertar Once, digerir Doce, divertir O como verbo reflexivo Divertirse Veamos este ejemplo Divertir To have fun Yo divierto Tú diviertes Él, ella, usted divierte Nosotros, nosotras divertimos Vosotros, vosotras divertís Ellos, ellos, ellas, ustedes divierten El payaso divierte a los niños Divertirse Como verbo reflexivo Yo me divierto Tú te diviertes Él, ella, usted se divierte Nosotros, nosotros, nosotras nos divertimos Vosotros, vosotras os divertís Ellos, ellas, ustedes se divierten Los niños se divierten mucho en el circo Explicación gramatical Explicación gramatical Verbos irregulares con cambio de raíz de E a Y El tiempo presente en español A esta vez, no saldréis A esta vez, nosotras vamos a dar un poquito de valor O loco E El tiempo que nosotras Iglesias